La sentencia deja bien claro que EH Bildu basó toda su actuación en torno a la incineradora en la defensa de los intereses económicos, medioambientales y de salud de la ciudadanía guipuzcoana, mientras que los dirigentes del PNV y el PSE, los únicos intereses que defendían eran los de las élites económicas y empresariales del territorio y de fuera de él. La sentencia también dice otra cosa que nos parece significativa. Los gestores políticos del PNV y el PSE eran muy conscientes de que estaban actuando mal, defendiendo unos intereses muy concretos y, por tanto, perjudicando el interés general de la sociedad guipuzcoana. Sabían que ellos estaban actuando mal y que Euskal Herria Bildu, por el contrario, lo estaba haciendo bien. La sentencia dice incluso que tuvieron la oportunidad de corregir el rumbo erróneo que habían tomado, pero que optaron por seguir defendiendo los intereses de bancos y grandes empresas constructoras. Os pedimos, PNV y PSE, una rectificación. Abandonad la vía de la judicialización, abandonad la vía de la venganza y la amenaza política. EH Bildu emplaza a PNV y PSE a reconducir este problema de la única manera posible, con las y los guipuzcoanos, contando con la voluntad de las y los guipuzcoanos. Gracias. 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 Gracias.